Este artículo de la luna original, Rosa Política. Reporte semanal esta semana llegó a Tripartito. En la sierra de Tacna, donde nace la patria. Donde inicia la triple frontera que nos conecta con Bolivia y Chile. Camino a Tripartito, una fila de imponentes montañas y nevados nos da la bienvenida. Hemos llegado hasta Tacna, a la zona altoandina. A mis espaldas está la cadena de nevados. Y lo más sorprendente es que a mi izquierda está el apu llamado Tacora. Y a mi derecha el otro llamado Chupiquiña. Aquí es Chile, acá es Perú. Esta es la ruta que nos conducirá al pueblo de Tripartito. Un lugar que no solamente sufre por la pobreza, sino también por las heladas. Toda esta mano guardiada, imagino que es por el frío. Así es, por el frío. Pasado la época ya, ya también ya no, como decía, nos recuperamos también. Porque... ¿Y los labios? Sí. ¿Las labios están negros, resecos también? Así es, así es, porque la helada es fuerte. Aquí también se sufre por el frío, por la helada. Y en el peor de los casos, por la ola polar, la que puede matar gente, pero también ganado. Todas estas son alpaquitas, que imagino también sufren por la helada. Exactamente, porque cuando es nevada, peor sufre. Ya mueren los flacos, todo, ya no tiene nada que comer. Lo tapa todo la nevada. A 157 kilómetros de la ciudad de Tacna, a cuatro horas en camioneta yendo por la pista y luego trocha, el paisaje nos sorprende. ¿Y ese es el otro que es la paisaje? Es... Es de colores parecieras, como siete colores parecidos. ¿De Tacna? De Tacna. ¿Qué tal? Aquí estábamos llegando a la triple frontera entre Perú, Bolivia y Chile. La línea divisoria entre una nación y otra se puede advertir incluso antes de llegar a Tripartito, el último pueblo peruano de la Sierra Tacneña en nuestro mapa. Perú versus Chile y allá está Bolivia versus Chile. Aquí está al fondo los caribineros que hacen su ronda. ¿Hacen ronda? Sí, hacen ronda por acá. Sí es, más que controlan ellos, con caballo. Ellos tienen más tecnología, más avanzado. ¿No hay minas antipersonales por acá? No, no hay por acá, por acá no hay. Ya la han retirado, había un puesto fronterizo para solo vientos, ya no hay acá puesto del Perú. La han retirado ya. Antes del ocaso, Latina Televisión ya estaba en Tripartito. Hemos llegado hasta Tripartito, esta es la zona fronteriza entre Perú, Bolivia y Chile. Aquí viven aproximadamente 20 familias. Ella es Mari, una verdadera guerrera aquí. ¿Qué es eso? ¿Con qué juegas? Junto a su llama y ovejas, tiene que sobrevivir a la ola polar, que por estos días acá es inclemente. ¿Tienes frío? Poco. ¿Y te has enfermado? Ahora último. ¿Estás enfermita? No, no, no. ¿Estás malita de la nariz? ¿Estás puesta mal de la gripe? Sí. A simple observación podemos ver que del lado peruano la calidad de vida es inferior a la que tienen los vecinos bolivianos y chilenos. Lo que usted está viendo en imágenes es, por aquí la triste realidad de Tripartito en Perú. Los techos de calamina están sostenidos por piedras, no hay agua, no hay luz, mientras que a solo unos pasos está Sicuani, Bolivia, donde sí tienen todo, conexión eléctrica, agua e incluso Wi-Fi. En Tripartito hay colegio, pero es prefabricado. Los alumnos se han ido. Muchos estudian hoy en el centro poblado Alto Perú. Hay que llegar caminando o corriendo. Una hora dura el trayecto a pie en pleno frío. Mis manos están heladas, mis manos están heladas, mira. Sí. Y tu carita está rojita, eso es por el efecto del helado. El frío. Y los que no estudian acá son los otros niños de Tripartito, que se han visto obligados a migrar hacia las escuelas de Chile en Bisbiri, muy cerca de nuestra frontera. ¿Y qué países tenemos acá nosotros? A ver. De Perú, de Bolivia. A 173 kilómetros de distancia, entre Alto Perú en territorio nacional y Bisbiri en Chile, las diferencias en las escuelas saltan a la vista. ¿Y qué era lo que yo le estaba pidiendo? Un tajador. Un tajador. ¿Dónde se dice tajador? En Perú. Voy a anotar. Tajador, sacapunta y en Chile, sacapunta. Es el servicio de internet, no lo tenemos, entonces estamos en bastante desventaja con los estudiantes de la zona urbana y no podemos igualar, ¿no? Como dicen, hablan de igualdad, de equidad, pero en esta zona, pues somos de verdad que somos olvidados en el aspecto educativo. Pero fíjese usted, en este colegio del Alto Perú, donde los niños cantan muy patriotas el himno de Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, el morro de Arica, el que se arrojó junto con su bandera. Los maestros por enseñar aquí ganarían poco más de mil soles. Si comparamos con acá nomás 20 minutos está Chile, las instituciones de Chile tienen su internet, están bien implementados, a los docentes les dan los equipos, su impresora, todas las comodidades incluso en cuanto a su vivienda. Los niños aquí, según los profesores, aún no reciben material actualizado para sus lecciones. Este año solamente nos ha llegado los cuadernos de trabajo, ¿no? Los libros. Hay textos que deben tener los escolares, pero eso nos está faltando. Hemos ido a la UGEL, hemos hecho el requerimiento respectivo, pero nos manifiestan de que ya no hay esos textos, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma tenemos que estar, no sé, sacando fotocopias o compartiendo entre los compañeros. Y este libro, según puede verse acá, es de noviembre de 2012. ¿Cuál es la importancia de estudiar con un libro con contenido actual? Bueno, tanto conociendo nuestra realidad, ¿no? Contenidos que puedan ser igual que el cuaderno de trabajo, ¿no? La misma página, todo eso, ¿no? Nos ayudaría bastante. ¿No se puede? ¿Por el momento no se puede? Por el momento no. Estamos por eso trabajando con estos que ya son dotaciones pasadas. Pero volvamos a la triple frontera, a Tripartito. Aquí hay una pequeña estación policial precaria. No hay un puesto para control migratorio. Y el único bravo aquí parece ser Aquiles, un can entrenado para frenar el contrabando. Del otro lado de nuestro Perú, a 45 minutos existe en Bolivia, un lugar conocido como Charaña. Sus calles son resguardadas por el Regimiento de Fuerzas Especiales, conocidos como los F-10 de Evo Morales. Mis efectivos de la F-10 en la jurisdicción del Comando Estratégico Operacional Andino para proporcionar seguridad a los técnicos aduaneros. En Chile, el pueblo aymara de Bisbiri, a una hora de Tripartito, también luce protegido por carabineros. ¿A cuánto estamos sobre el nivel del mar? 5.082 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hay nieve y ahí también estamos bajo cero, me imagino, ¿no? Sin duda, hay dos grados bajo cero. Esto nos demuestra obviamente las condiciones adversas de las cuales trabajan los carabineros acá en la frontera. Tanto de altura como de temperatura, también los accidentes geográficos que nos podemos encontrar. Tan estricto es el control migratorio y militar en Chile y Bolivia, que por aquí nadie entra. Y lo dicen los chilenos. ¿Ustedes se sienten más tranquilos con la presencia de militares y de carabineros? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Protegidos. ¿Por qué? Protegidos porque nosotros como vivimos acá en frontera, han corrido riesgos. De Perú nadie pasa. No hay un puesto de migraciones en Tripartito. Si uno decide emigrar, hay que ingresar por Desaguadero a Bolivia o por Chacayuta a Chile. Faltan muchas cosas del lado peruano en Tripartito. Hoy nos llevamos de aquí estas miradas. Quedarán grabadas en nuestra mente. Ojalá la buena voluntad del gobierno para ayudar a estos hermanos llegue pronto.